Muy buenos días, esta es la clase número 46 de la asignatura de anatomía para Internacional Biological College IBC. El día de hoy veremos lo que viene siendo las enfermedades del sistema respiratorio. Bien, ya comprendemos lo que viene siendo el funcionamiento del sistema respiratorio y como este se divide. Básicamente, el sistema respiratorio nos permite el intercambio gaseoso, siendo la vía de entrada para el oxígeno. Como sabemos, este se va a dividir en dos partes, lo que viene siendo la vía respiratoria superior, conforme a la cavidad nasal, la faringe y la laringe, y también la vía respiratoria inferior, que corresponde a la tráquea, los bronquios y también el pulmón. Primero, el oxígeno entra por las fosas nasales. Ya dentro de la cavidad nasal, podemos encontrar estas estructuras que tenemos acá, que son los corneteses. Son alrededor de tres. El cornete superior, el medio y el inferior. Estos se van a encargar de humificar y calentar el aire que entra. Además de esto, también actúa como un filtro y ayuda a contrarrestar todos aquellos microorganismos que se puedan encontrar en el aire. Después de eso, el aire pasa por las tres secciones de la faringe. Lo que es la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. Como sabemos, entre estas estructuras se encuentra lo que viene siendo el anillo linfático de Waldeyer. Es decir, las adenoides y las diferentes amígdalas. Las amígdalas tubáricas, las amígdalas palatinas y también las amígdalas linguales. Que de la misma forma, actúan como un filtro para poder contrarrestar los microorganismos. Después de la faringe, tenemos la laringe, la cual se encuentra en la parte del cuello. Este es el lugar donde se encuentran las cuerdas vocales y principal componente de la afonación. El aire entra en la laringe y después pasa por la tráquea. Aquí hay que mencionar algo. Y es que en el cuello tenemos dos conductos. La laringe, que es el conducto respiratorio. Y el esófago, que es el conducto digestivo. Cuando una persona se alimenta y hace el acto de tragar, el velo del paladar, que tenemos acá. Y la epiglotis, que tenemos reflejada aquí. Se elevan, es decir, suben y bloquean el paso de la faringe y la nasofaringe. De modo que el bolo alimenticio se dirija únicamente hacia la parte del esófago. Cuando una persona se atraganta, es porque una de estas estructuras no se cierra adecuadamente. Y puede conllevar a una broncoaspiración. Es decir, la aspiración accidental, ya sea de alimento o líquidos, hacia la vía respiratoria. Después de la tráquea tenemos los bronquios. Que es un conducto con una estructura cartilaginosa. La cual comunica la vía respiratoria superior con la vía respiratoria inferior. En su trayecto final están los bronquios primarios. Que es básicamente una ramificación la cual se erige hacia ambos pulmones. Los bronquios, al estar en los pulmones, se van ramificando cada vez más. En bronquios secundarios, terciarios y demás. Hasta finalmente llegar a los bronquiolos. Que son los conductos todavía más finos que los bronquios y que se conectan a los albiolos. Por su parte, los albiolos consisten en sacos de oxígeno. Es decir, son pequeñas estructuras que se encuentran en el interior de los pulmones. Y es el lugar donde se hace el intercambio gaseoso. Como podemos ver, los albiolos están rodeados por un conjunto de capilares sanguíneos. Al intercambio entre estas dos estructuras, es decir, los albiolos y los capilares sanguíneos. Se cacta el oxígeno que pasa de los albiolos a los capilares sanguíneos. Y se libera el dióxido de carbono que pasa desde los capilares sanguíneos hacia los albiolos. Y eventualmente, pues, este dióxido de carbono es expulsado durante la inspiración. Bien, ya he aclarado un poco esto. Vamos a las enfermedades. Vamos a ver tres enfermedades. El asma, la bronquitis y también el emfiseme. Para comenzar, el asma es una de las condiciones más conocidas del sistema respiratorio. Especialmente en los niños. El asma se define como una inflamación de las vías respiratorias de las que hemos estado hablando. Más precisamente, los bronquios. Ya que esta condición puede provocar una broncocontricción, que es un estrechamiento de los bronquios. Al estrecharse los bronquios, menos aire pasa por la vía respiratoria y, pues, producto de esto, la persona puede presentar disnea, opresión toráxica, tos y sibilancia, que son, pues, algunos signos y síntomas propios del asma. Ahora, en el asma, la broncocontricción es parcial, pudiendo, pues, ser reversible. Sin embargo, no tiene una cura y suele cambiar, pues, con el tiempo. Por lo cual, siempre hay que hacer un seguimiento de los signos y síntomas para ajustar el tratamiento a las necesidades de cada paciente. Para comprender esto, hay que saber que el desarrollo del asma es multifactorial y, pues, va a depender de las interacciones entre varios genes de la susceptibilidad y factores medioambientales. Por ejemplo, exposición a algunos alergenos, también la dieta y algunos factores de predisposición. En todo caso, los signos y síntomas del asma son falta de aire, dolor o presión en el pecho, sibilancia al exhalar, que es un signo común del asma en los niños, problemas al dormir, causados por la falta de aliento, la tos y la silvancia al respirar, y también la tos y la sibilancia al respirar, que empeora con un virus respiratorio, como el resfriado o la grita. A todo esto, hay que mencionar que, en dependencia del caso, un paciente puede presentar un ataque de asma con mayor o menor frecuencia. Un ataque de asma puede incluir tos o presión en el pecho, sibilancia y dificultad para respirar. El ataque del asma ocurre en las vías respiratorias, que son los conductos que llevan aire a los pulmones. Como sabemos, a medida que el aire pasa por los pulmones, las vías respiratorias se van haciendo cada vez más pequeñas. Y durante un ataque de asma, las paredes de las vías respiratorias en los pulmones se inflaman, lo cual hace que las vías se vuelvan más estrechas y pues menos aire, en consecuencia, entra y sale de los pulmones. Y pues el cuerpo produce una mucucosidad que obstruye aún más las vías respiratorias. Algunas de las causas de un ataque de asma son los propios alérgenos, como por ejemplo el moho, el tabaco, los sácaros, la contaminación atmosférica, las mascotas, el moho, el humo que se hace al quimar madera, el pasto, etc. Todos estos alérgenos se disipan en forma de partículas en el aire y al respirar entran en la vía respiratoria y desencadenan la respuesta inflamatoria. Bien, ahora, para tratar el asma se necesitan algunos fármacos, como por ejemplo que tengan un efecto bronco-dilatador, es decir, que dilaten y que abren los bronquios. Esto para permitir que el aire vuelva a fluir de forma normal. Ahora vamos con la bronquitis. La bronquitis es un poco similar al asma, pero pues tiene otras implicaciones. En principio se define como hinchazón o inflamación de los bronquios. Sin embargo, a diferencia del asma, esta inflamación no es producto de un alergeno. Por lo general, la bronquitis aguda se produce a partir de un resfriado u otra infección respiratoria. Una de las características que tiene es el toser mucosidad espesa y decolorada. Por otro lado, tenemos la bronquitis crónica. Esta es una enfermedad más grave y se trata de una inflamación continua del revestimiento de los bronquios, siendo más frecuente en los fumadores. La bronquitis aguda suele mejorar en una semana o dos, aunque pues la tos puede tardar un poco más en desaparecer. No obstante, si una persona presenta episodios recurrentes de bronquitis, es posible que ésta se vuelva crónica. Lo importante a todo esto es que la bronquitis crónica es uno de los trastornos de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o EPOC para bebida. Existen diversas enfermedades del sistema respiratorio, pero la EPOC son todas aquellas que provocan una inflamación recurrente de las vías respiratorias. Esto causa una obstrucción del flujo del aire hacia los pulmones y puede conllevar a dificultades respiratorias, tos, sibilancia y también a producción de esputo. Justamente estos son los síntomas de la bronquitis, pero además de esto también podemos presentar fatiga, fiebre y una molestia constante en el pecho. En relación a su duración, puede haber una tos productiva que dura al menos 3 meses con episodios recurrentes. En relación a su causa, la bronquitis aguda es producto de un virus. Generalmente, los virus que causan el resfriado común y la gripe. En relación a la bronquitis crónica, en la mayoría de los casos, es en personas fumadoras, así como la contaminación del aire o también por polvos o gases tóxicos. De hecho, los factores de riesgo son el humo del cigarrillo, la baja resistencia y la exposición a agente irritante en el lugar de trabajo. El riesgo de contraer bronquitis es mayor si se trabaja cerca de ciertos lugares donde hay irritantes pulmonares, como granos o textiles, o si está expuesto a gases o sustancias químicas. Ahora vamos con el emfisema. Este es otro tipo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En este caso, el emfisema afecta a los alveolos pulmonares. Recuerden que esta es la parte final del sistema. Los alveolos son los pequeños sacos que se llenan de oxígeno y que están distribuidos por todo el pulmón. Aquí es donde se lleva a cabo el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono con la sangre por medio de los capilares sanguíneos. Normalmente, estos saquitos, los alveolos, son bastante elásticos. Cuando inhalamos, cada alveolo se llena de aire como un globo y al exhalar, los alveolos se desiclan. En el emfisema, las paredes entre muchos de estos alveolos se dañan. Esto hace que los alveolos pierdan su forma y se vuelvan pues clácidos y hace que sea más difícil para los pulmones inhalar el oxígeno y exhalar el dióxido de carbono. En cuanto a que produce todo esto, ya lo mencionamos. La causa del emfisema es muy similar a la de la bronquitis crónica, es decir, larga expulsión a irritantes, los cuales terminan por dañar los pulmones. Y pues la más común es el humo del cigarrillo y también la contaminación del aire, polvos químicos en el ambiente, entre otros. Es decir, que las personas que son fumadoras o están expuestos a estos irritantes pulmonares, además del tabaco, tienen una predisposición a presentar el emfisema. También de forma secundaria, lo que vienen siendo personas de edad avanzada. Y pues en relación a los síntomas del emfisema, tenemos tos frecuente o sibilancia, tos que produce mucha mucosidad, falta de aliento que pues se agrava con el ejercicio, sibilancia y dolor y sensación de opresión en el pecho. Sinusitis. Esta consiste en una inflamación de los senos paranasales. Los senos paranasales son espacios huecos donde pasa el aire por el interior de los huesos, que pues rodean la nariz. Produce lo que viene siendo una secreción mucosa que drena hacia la nariz. Aquí tenemos lo que vienen siendo los diferentes senos. El seno frontal, el seno etmoidal, la cavidad nasal y también el seno maxilar. Lo que pasa es que los senos paranasales saludables no contienen bacterias ni otros microorganismos. Por lo general, el moco puede salir y el aire puede circular a través de ello. La sinusitis se puede clasificar en sinusitis aguda y sinusitis crónica. La sinusitis aguda suele comenzar como un resfriado, que luego se convierte en una infección bacteriana. Cosas como la alergia, problemas nasales y ciertas enfermedades también pueden causar sinusitis aguda y crónica. Los síntomas pueden incluir desde fiebre, debilidad, fatiga, tos y congestión. Y también puede haber drenaje de mucosidad en la parte posterior de la garganta. Llamado esto, joteo retronasal. En todo caso, el diagnóstico de la sinusitis es principalmente clínico. Es decir, se realiza un examen físico para determinar el dolor y se inspeccionan las fosas nasales. Un procedimiento que se utiliza con este fin es la endoscopía nasal, donde un tubo delgado y flexible, conocido como endoscopio, se va a insertar a través de la nariz. Es un tubo que contiene una luz de fibra óptica, lo cual va a permitir visualizar el interior de los senos paranasales. Otros exámenes utilizados para la valoración de los senos paranasales son la tomografía computarizada y también muestras nasales y sinusuales. La tomografía computarizada muestra en detalle lo que viene siendo los senos del área nasal, los senos nasales y pues el área nasal. Por lo general, se utiliza para la sinusitis aguda que no tiene complicaciones, pero los estudios de imágenes pueden ayudar a encontrar alguna anomalía sospechosa o que corresponden a alguna complicación. Las muestras nasales son un examen de laboratorio y que se utiliza principalmente si hay una sospecha de una infección bacteriana. Ahora, en cuanto a la sinusitis crónica, esta se produce cuando los espacios dentro de la nariz y la cabeza, es decir, los senos paranasales, están hinchados y se inflaman durante 3 o más meses, y esto a pesar del tratamiento. Esta afección comúnmente interfiere en la forma en que el moco drena normalmente y hace que la nariz se congestione. Por tanto, respirar por la nariz puede ser difícil y pues el área alrededor de los ojos puede sentirse hinchada o sensible. Entre las causas de la sinusitis crónica se puede incluir infecciones, crecimiento de los senos paranasales o hinchazón del revestimiento de los senos paranasales, también llamado como rinocinusitis crónica. La afección puede afectar tanto a los que son niños como también a adultos. La sinusitis crónica y la sinusitis aguda tienen signos y síntomas similares. Sin embargo, la sinusitis aguda es una infección temporal de los senos paranasales y está a menudo asociado con el refriado. Los signos y síntomas de la sinusitis crónica duran, por otro lado, alrededor de unas 12 semanas, pero pueden tener varios episodios de sinusitis aguda antes de desarrollar la crónica. Los signos y síntomas frecuentes de la sinusitis crónica son Inflamación nasal, secreción espesa o decolorada de la nariz, o sea lo que viene siendo el goteo de la nariz, secreción por la parte posterior de la garganta o secreción posnasal, nariz tapada o congestionada que ocasiona dificultad para respirar por la nariz, también dolor, sensibilidad e hinchazón alrededor de los ojos, las mejillas, la nariz o la frente. Y también se puede presentar una reducción del sentido del olfato y del gusto. Ahora continuaremos con la faringitis. Esta es una condición de la que ya hemos hablado. Se trata de una condición que cursa con irritación, inflamación o infección de la faringe y del tejido linfógeno. Esta es producida por una infección de virus o bacterias, y en algunos casos puede presentarse una linfadenitis reactiva, es decir, un agrandamiento doloroso de los ganglios en el cuello. El síntoma más común de la faringitis es el dolor de garganta, especialmente al tragar. Pero además de esto puede haber fiebre, enrojecimiento de la faringe, los ganglios cervicales inflamados y también un malestar en general. En relación a su causa, la mayoría de las faringitis agudas son procesos infecciosos, ya sea por virus o bacterias. Los virus causan entre el 80% a un 90% de la faringitis, tanto en niños como adultos. Y los virus que con más frecuencia producen estos cuadros, son los causantes del resfriado común y de la gripe, es decir, los rinovirus, coronavirus, adenovirus e influenciavirus. Uno de los más conocidos en los últimos años posiblemente es el coronavirus, o al menos es uno de los más mencionados. Esto es debido al COVID-19. Las siglas COVID refieren a que es un coronavirus, y las siglas VIP es que es un virus, y el número 19 es por el año en que se ha registrado el primer caso, que fue en el año 2019. Ahora, el nombre real de esta enfermedad es SARS-CoV-2. Le explico. Las siglas SARS significan síndrome respiratorio agudo grave. Tengan en cuenta que son las siglas en inglés. Esta sería su traducción al español. Y, pues, la sigla COVID significa que es una enfermedad producto de una infección por coronavirus. Es decir, SARS, el síndrome respiratorio agudo grave, y COVID, coronavirus. La razón por la cual la enfermedad se conoce como COVID-19 fue una decisión de la OMS. Esto, para poder hacer una diferencia entre el SARS-CoV-1, pues esta enfermedad ya se había presentado anteriormente. Eso fue a principios del siglo XX, en el año 2002. Ocurrió algo muy parecido en la actualidad. La enfermedad se propagó, aunque no tan rápido como la actual. El problema con el SARS-CoV-2 es que, al ser un virus un tanto nuevo, el sistema inmunológico no lo reconoce. Y, por tanto, puede avanzar llegando a tal punto de provocar una neumonía, entre otras complicaciones, pues del sistema respiratorio. Regresando con el tema, la faringitis se diagnostica por medio de la clínica, con la historia clínica y la exploración del paciente. Cuando se sospecha de determinados agentes infecciosos, se debe realizar un frotifaringeo. Esto se realiza principalmente para hacer un cultivo del exudado faringeo. Esta prueba puede permitir determinar qué tipo de germen está causando la infección. Ahora, si además se realiza un antibiograma, se podría conocer la sensibilidad de dicho germen al tratamiento con antibióticos. El antibiograma, ya lo hemos mencionado en clases pasadas. Básicamente, se trata de un estudio el cual nos va a permitir determinar la sensibilidad del microorganismo a un fármaco específico. La prueba es bastante simple. Consiste en colocar algunos antibióticos en una placa Petri, donde, pues, se realizó el cultivo. Si la bacteria continúa desarrollándose a pesar del antibiótico, entonces, las bacterias, pues, son resistentes a este antibiótico. En cambio, si la bacteria no se desarrolla debido al antibiótico y se forma una especie de halo, entonces, eso quiere decir que la bacteria es susceptible a este antibiótico. Esta simple prueba nos puede ayudar no solo para el diagnóstico, sino también para determinar el mejor tratamiento para el paciente. Y bueno, vamos a terminar con la laringitis. Recordemos que la laringe es la estructura en la cual se encuentran las cuerdas vocales, es decir, dos pliegues de membrana mucosa que cubren el músculo y el cartilagro. Normalmente, las cuerdas vocales se abren y se cierran suavemente, y así forman el sonido a partir del movimiento y la vibración. Pero, con la laringitis, las cuerdas vocales se inflaman. Al inflamarse las cuerdas vocales, se distorsiona el sonido producido por el aire que pasa entre ellas. Y en algunos casos de laringitis, la voz puede ser casi imperceptible. Como en todas las enfermedades, la laringitis puede ser aguda o crónica. En la mayoría de los casos, la laringitis se desencadena por una infección viral que puede ser ya sea temporal o más grave. En todo caso, los signos y síntomas de la laringitis pueden incluir ronquera, debilidad o pérdida de la voz, garganta áspera, dolor de garganta, sequedad en la garganta y también tos seca. En la mayoría de los casos, la laringitis son temporales y mejoran luego de que la causa subyacente ha disminuido. Entre las causas de la laringitis aguda se pueden encontrar ya sea desde infecciones virales, estrés vocal o infecciones bacterianas. En el caso de las infecciones virales, es las que se producen producto del resfriado común, como en las otras condiciones. Y en lo relacionado al estrés vocal, es cuando se utiliza demasiado la voz en exceso, por ejemplo, gritar, cantar, de manera excesiva. Ahora, en el caso de la laringitis crónica, esta es cuando dura más de tres semanas. Este tipo de laringitis generalmente se debe a expulsión a irritantes con el paso del tiempo. La laringitis crónica puede causar tensión, tensión y protuberancia de las cuerdas bucales. La laringitis crónica puede ser producto ya sea de irritantes inhalados, reflujo gastroesofágico, sinusitis crónica, así como también el tabaquismo y el uso excesivo de la voz. Para el diagnóstico de esta enfermedad, se realiza por medio de la clínica, como muchos otros, pero además de eso, se utiliza la laringoscopía, o también una biopsia laringoscópica. Este se trata de un procedimiento médico, donde se examina las cuerdas vocales usando una luz, y también un espejo diminuto, para poder así mirar la parte posterior de la garganta. O bien se puede realizar una laringoscopía de fibra óptica. En este procedimiento, básicamente se coloca un tubo delgado y flexible, que es el endoscopio, con una pequeña cámara y una luz a través de la nariz o la boca, hasta la parte trasera de la garganta. De hecho, la imagen que tenemos acá es debido a una endoscopía. Por otro lado, en la biopsia simple, se toma una muestra de tejido, para poder examinarlo a través de un microscopio, y determinar así, el tipo de microorganismo que está presente en esa área. Y bien, aquí terminaríamos con la clase del día de hoy. Como podemos ver, estas son condiciones que están más que todo relacionadas con el resfriado o gripe. Y como habíamos mencionado en un principio, provocan una inflamación de las vías respiratorias. Pero bueno, sin nada más que decir, me despido. Pasen un buen día, y muchas gracias por su atención.